Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ducto Limpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ducto Limpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio con Ducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Betty y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Qué cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes. Esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual, en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Estamos. Ya, te agarré un fragante y con tu camisita de palmeras y tú. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Bien, con ganas de hacer una maldad, pero está prohibido. Cuando a mí me prohíben las cosas, tengo que cumplir a cabalidad, pero mi mente dice no puedes portarte mal. ¿Cómo están las cosas? Sí, yo te dije a ti, yo te dije a ti porque a ti te gusta hacer maldad. Sí, soy como un niño grande. Mira, nada, bien, llegando un fuerte aguacero. Hoy estamos, señores, grabando, aquellos que dicen que yo me quedo muchísimo, a las cinco y media de la tarde prácticamente. Hoy estamos tempraneros. Tempraneros, tempraneros. Porque, bueno, nada, tengo muchas cosas que hacer. No pudimos grabar a altas horas de la noche porque Nomás tiene que escribir algo para su columna. Así que me pidió que adelantara y chévere. Pero, bueno, yo tenía un día lluvia. Es decir, menos mal que adelanté y hice el Iron Tape para Mega TV. Es decir, o yo hice telework en Martí. Y cuando vi que iba a caer un aguacero, le dije al canal, ¿puedo grabar, pregrabar? No joda. Terminando de grabar, me cayó la lluvia. Así ha estado el tema aquí, Alejandro. Así ha estado. Ha estado como complicado. O sea, aquí hay días en los que hace un solazo y de repente entonces cae un palo de agua, pero después vuelve el calor. O sea, el clima está... O sea, ¿tú crees en esto del cambio climático? ¿O crees que es una exageración? Sí, yo sí creo en esa agenda. Yo creo que existe. Yo creo que, fíjate, yo creo que existe. Yo creo que es verdad. Pero yo creo que la campaña que hay sobre que nosotros podemos eventualmente hacer que el cambio climático no ocurra es mentira. Yo incluso escuchaba en estos días a... Oye, ¿cuál es? A Briuwer Carías, que hablaba de esto, que es un tipo que además sabe... No el abogado, el ecologista. Más que el ecologista, este es un experto en el tema medioambiental, ¿no? Y él decía que esto está instalado desde hace años, o sea, millones de años. El tema de que el planeta permanentemente está cambiando las temperaturas, de que van a ocurrir cosas, y que independientemente de lo que hagamos, eso va a ocurrir. Entonces, que no hay forma de que una supuesta campaña mundial para que no ocurra el cambio climático detenga lo que va a ocurrir. Eso es lo que le entendí. Yo estoy de acuerdo contigo y con Briuwer Carías en ese sentido, porque al final nosotros como seres humanos independientemente no hacemos nada. Y no solo la empresa, nosotros, yo en Estados Unidos, tú en Venezuela, nosotros, si tenemos nuestra comodidad, va primero que pensar en el cambio climático. Hay cosas que uno no hace. Yo por lo menos detesto, detesto muerte que una gente deje algún resto en la playa. Ni es porque ahora tengo autobes, ni porque soy pro animal, ni soy pro vida, nada. Sino simplemente que eso va para el mar. Estamos contaminando el 70% del planeta, ¿sabes? Coño, recoge, recoge tus miserias, tu conceplátano, tu lata de cerveza. Y entonces yo voy, ¿sabes que yo, cuando entramos en la playa aquí en la Florida, tú sabes que todo esto es una costa, ¿no? Si va, yo no voy para Miami-Dade, para South Beach y todas estas playas de Miami Beach, no me gusta. Nosotros vamos para el norte. Si nosotros vamos al norte, cuando yo entro a la playa, yo siempre busco donde no haya gente. Entonces, más al norte hay menos gente. Entonces, me voy, ponte tus 60 metros. A la hora que yo me voy de la playa, yo me regreso y todo lo que encuentro de basura, lo recojo y lo pongo en la basura, ¿sabes? Entonces, eso lo hago ahora. Pero no me pidas poner el aire acondicionado en 75. Aquí que vivimos con aire acondicionado, aquí estamos en un plan de modo ahorro en la casa. Pues tú sabes que cuando las cosas se ponen pequeñas, tú tienes que, y eso es lo maravilloso de poderlo hacer, ¿sabes? Que no son adecidos de otro. Tenemos que ahorrar algún dinero, vamos a poner, y cuando llegué ayer del trabajo, mi hijo tenía el aire acondicionado en 75. Es muy caluroso. Y le armaste ese rollo. No, 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 no. Aquí vamos a ahorrar cualquier cosa. Yo no como, yo hago ejercicio. Para poder tener el aire acondicionado. Para poder estar fresco. Porque tú sabes que es venir de ese calor en la calle, esa humedad que hay aquí en la Florida. Entonces, yo creo que somos culpables y definitivamente no vamos a cambiar porque nosotros no tenemos en eso una conciencia colectiva para cambiarlo. Ojo, me gustaría, lo reconozco, me gustaría. Pero yo sé que como seres humanos no somos así, ¿sabes? Entonces, yo lo voy a hacer, pero tú no lo vas a hacer, el otro no lo va a hacer, tu vecino no lo va a hacer. Entonces, yo, bueno. Y eso es un poco egoísmo y somos responsables. Yo creo que aquí todos somos responsables del cambio climático. Sí, pero cerrando la idea, yo creo que es muy difícil, Alejandro, que efectivamente una histeria colectiva que se ha creado en torno a que vamos los seres humanos a detener lo que parece. O sea, tú te imaginas. Claro, todos podemos poner un poquito. Yo digo que esto, por ejemplo, de no botar basura, de no contaminar, está bien. Eso es hasta sentido común. Por ejemplo, contaminar los mares, los océanos. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Hay gente que todavía, o no mal, perdona, hay gente que tú la ves aquí en la Florida, que tú dices, este es el imperio. Tirando papeles. Tiran cosas desde los carros. A mí me da una rechera. A mí eso me revienta. Me revienta muchísimo. Es una cosa que me los persigo, les toco corneta, les hago la vida y un día, coño, tienes que tener cuidado porque aquí hay mucha violencia en las calles. Entonces te pueden sacar una pistola. Entonces hasta cierto punto, trato de no pasarlo ni acercarme, pero coño, hay gente que no tiene. Y eso está bien, Alejandro, en el sentido. Eso está bien en el sentido incluso de la limpieza pública, en el sentido de uno vivir en un entorno que sea limpio, un entorno donde, pues, por supuesto, tú no estés nadando dentro de la basura. Pero que eso vaya a significar que el planeta vaya a dejar de presentar estas variaciones de temperatura, estos fenómenos climáticos, me parece que hay un trecho. O sea, nosotros no vamos a poder detener los maremotos. Nosotros no podemos detener los terremotos. Nosotros no podemos detener los huracanes. Eso no existe. Entonces, por eso es que hay ciertos grupos que han de alguna manera denominado todo lo que está ocurriendo con respecto al cambio climático como una religión climática, porque se habla ya prácticamente de una iglesia donde hay unos tipos cuyo catecismo es el ecologismo. Y eso sí me parece que está un poco fuera de orden, que es un sinsentido. Ahí comparto la opinión de Brie Workería. Y te digo algo, me río no es por lo que estás hablando, sino me río porque es que, bueno, estamos en un... Tú sabes que yo soy muchísimo, soy muy bocón, ¿no? Estamos en un periodo de... Porque es que la gente a veces piensa porque tú estabas en televisión, que el dinero alcanza. Hay una crisis económica mundial muy arrecha. Todo está tan caro. La gasolina cara, la casa cara, seguro. Entonces, acabo de... Estoy trabajando y tengo cuando termine esta entrevista hablar con la gente que me está haciendo el seguro porque nos aumentó. Yo hago siempre reportajes de esto, de la casa, de lo cara que está, las rentas, el mortgage, etc. Pero me tocó. Ya que como me dice mi esposo, yo soy Alicia en el país de la maravilla, ¿no? No, y tú eres... Y a ti te gusta ahorrar. Sí, yo soy pichirre y... Eres fan del ahorro número uno. Sí, no, porque al final yo en lo que no ahorro es en los viajes, ¿sabes? En la diversión y en la... Y en esos gustos, pequeños, grandes gustos que uno se da. Pequeños, así mismo. Muy bien. Pero resulta que en esta etapa que estamos enfrentando como capítulos importantes, yo le digo a mi esposa, a mí no me gusta enterarme de cuánto se debe, quién paga las tarjetas, nada. Tú sabes que yo trabajo y aquí se encarga mi esposa y ahora es mi hijo Nicolás el que ayuda a mi esposa, ¿no? Entonces resulta que en la casa mi esposa me dice, mira, te voy a echar un encuentro y yo no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. La casa, el seguro de la casa aumentó. A 6.000 dólares anuales. Entonces el mortgage con los taxes que nosotros pagamos, yo pago por esta casa, pagamos 1.650 dólares por la casa. Tú puedes pagar los taxes al final del año o pagarlos mensualmente. Yo decidí, porque yo no tengo 10.000 dólares ni 15.000 dólares para sacarlos en diciembre. Ok, te voy a pagar. No los tengo. Y tú no estás ahí para estar regalando los viales. No, no voy regalando. Igualito los tengo que pagar, pero yo no los puedo ahorrar, no tengo modo de ahorrarlos para decir, los voy a pagar en diciembre y voy a sacar 15.000 dólares. No, yo prefiero partirme en lo de atrás, como tú sabes, y entonces hacerlo en un pago. Entonces, bueno, ahora estamos negociando eso para con una persona especialista en seguros y resulta que, como dice mi hijo Nicolás, entonces a veces tienes que ponerte la mano en el corazón. Papá, los seguros son para huracanes, inundaciones, etcétera. Nosotros, como tú viste la casa, estamos frente a un lago, tú una vez estuviste aquí y al lado de un canal. Ahora me acaba de decir la persona que estamos en una zona de inundación, que es mentira, porque nosotros hemos estado en huracanes y por las tasas huracanes y aquí esto no se inunda, esto no es. Pero bueno, eso es peleable. Pero el cuento es que, como dice él, cuando vengo a huracán 5, como me han dicho los expertos, esta casa no va a quedar ni restos. Entonces tú, después que se llevan 1.800 casas, ¿cuánto? Tienes que hacerlo obligatoriamente porque la casa está financiada, porque si tuviera pagada cash, no tienes que pagar seguro y me sorprendería, pero como está financiada por un banco, entonces tienes que pagar el seguro, pero yo no voy a pagar una cosa porque al final llena un ciclo y se lo lleva en la casa. ¿Cuánto? Claro, claro. Entonces, ¿sabes? Esa es la vida cotidiana del que es asalariado, como nosotros. Aunque la gente piensa que nosotros estamos nadando en plata, Alejandro, lo has dicho bien, o sea, la gente piensa, hay una, creencia popular que es básicamente esta. Este sale en televisión, este debe tener plata. Así mismo es. Él no sabe lo que están hablando, más bien estamos buscando la plata, como ustedes nos imaginan, ¿no? O sea, eso de que, porque sale en televisión y te cuento. Eso es un mito, eso es un mito. Es un gran mito, pero es más mito todavía, Alejandro, en Venezuela, porque tú todavía por lo menos estás en medios de Miami, que en Miami, pues yo creo que, claro, tú fíjate, tú tienes tres trabajos, pero dos en dos, o sea, uno, que es este, es tu canal. Después que termine ese comentario, porque soy millonario. Ajá, serías millonario, pero entonces, y de paso estás en Mega y estás en Martí, entonces, por lo menos, pero en el caso de Venezuela, es muy difícil que una persona que está trabajando solamente en un canal, bueno, de lo que puede quedar de canales aquí en Venezuela, se pueda decir que se haga millonario. Es demasiado difícil, yo creo que diría que es imposible, pero la gente tiende a asociar la salida en cámara con una billetera muy abultada, o sea, que estamos nadando en plata y no es así, pues no es el caso. Así es, fíjate que nosotros en Mega TV, bueno, está público, busquen los contenidos de mi amigo Jaime Belli, que además está haciendo, montó su canal, Neomar, y yo creo que, lo que pasa es que no quiere... Jaime montó el canal, tiene un canal ahora también. Tú sabes, porque con la compra, la supuesta compra del canal de Mega TV por un grupo de Vox Media, cristiano, era un grupo religioso, no se dio la FCC, lo aprobó, pero ellos no tuvieron el dinero, no sé qué pasó allí, pero se echaron para atrás. Por supuesto, una gente católica o cristiana, yo creo que era más cristiano que católico, no iban a permitir, y Jaime sabía que su programa era el primero que se evangulara. Un tipo que es bisexual, homosexual, como se declara que consume droga, es público, eso no es... Pero él ha dicho que consume drogas, Alejandro. Claro, vale, si lo dice constantemente en sus columnas, en... No sabía, lo de la bisexualidad sí lo sabía, me pareció una cosa bien curiosa, además yo no sabía que Jaime estaba casado, está casado. Una muchacha, ahorita no me acuerdo el nombre, pero una muchacha joven y tiene su matrimonio, tú sabes que yo me llevo bien con él, de hecho en estos días que hice una suplencia, lo veo, entonces él a veces se acerca y no se acerca, yo le dije, un día estaba... Es un tipo rarísimo, ¿verdad? Es un tipo raro. Pero intelectualmente inteligente. No, no, es un duro. El cuento es que yo en estos días fui y salí de hacer, estaba haciendo una sustitución de Oscar Aza y le digo, y yo sé cuando él no me quiere saludar porque estamos en estudio contigo, ¿no? Entonces yo, ah, sigan, no sé que en los 15 segundos que me quedan para despedir, sigan con los fabulosos análisis, Jaime, gracias, Alejandro, gracias por ser tan... No sabes que él tiene su propia prosopopeya para hablar, entonces él no se quería acercar, ¿sabes qué es una vaina? Te voy a dar un abrazo y no le gusta porque tiene mucho miedo al COVID. El cuento es que en su canal de YouTube reveló que, porque con la 90 bajaron el salario a todas las grandes figuras, a casi 40%, a él se la bajaron al 30%, está negociando para que sea a partir de enero. Está en su canal de YouTube, síganos ahí, me ven. Nosotros estamos echándole bola a esta mierda y el tipo tiene ya más de 200 mil. No, no puede ser, o sea, nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo. No, no, pero nosotros no... No, no, no estamos perdiendo el tiempo, es muy duro. No tenemos la trayectoria que tiene... Pero que claro, Jaime Bailey es un tipo, es como tú dices, es tipo más que una, es una figura de los medios de comunicación. Y además, yo era cuando era chamo, ya era un... Ya Jaime Bailey estaba consagrado. Y ni te cuento yo, yo estaba en el colegio. No, tú no habías nacido, tu papá y tu mamá... Ah, cuando Jaime... Ah, pero es que claro, yo comienzo a ver a Jaime Bailey en los 90 y él viene de antes. Yo era chamo, yo tenía 18... Jaime Bailey está, pero es mayor que tú entonces, está en los 60 ya casi. No, lo que pasa es que él empezó muy joven. Empezó chamito, chamito, chamito. A los 17, 18 años y ya tenía, se consagró, se vino a Estados Unidos. Y es un intelectual, entonces el tipo de... El cuento es que para que vean que el trabajar en televisión no es sinónimo de plata. Él puede tener dinero, su familia en Perú es de dinero, pero no es sinónimo y la gente se confunde muchísimo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, aquí no nos estamos quejando porque nos falta plata. No, 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 más bien, yo te digo, más bien esta plataforma es una bendición para la gente que... O sea, porque eres tú administrando tu canal. Así es. Primero que tú, o sea, la línea informativa es tuya y segundo que en la mayoría de los casos, como es el nuestro, en estos dos canales, en el tuyo, en este y en el mío, los canales son nuestros, entonces lo que genera el canal es nuestro, puro. Claro, así es, pero mira, antes de pasar... Yo creo que en el caso tuyo no es tuyo, en el caso tuyo es de tus hijos, creo. Es de Sebastián. Sí, estoy evaluando a ver si se lo quito. Debería, debería, pero ya Sebastián me va a ganar rejil. Tecnología, merga, me cachetea, me cachetea duro. Pero no, 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 es tú una bendición. Con la tecnología que Arturo Buflar Pietro. Imagínate tú, bueno, pero hablando intelectuales. Ya, por cierto que soy millonario, no sé si lo sabías, en esto hoy estaba hablando con mi contador que vino para la casa en estos días, Carlos Blanco, el que me hace los taxes. Tú sabes que siempre uno tiene que tener un buen abogado, un buen contador. Yo la verdad que afortunadamente conseguí un médico y un mecánico, esos son los cuatro. Exactamente. Bueno, ni me hables del médico que hoy tuve una entrevista y eso no voy a hablar hoy. Tú sales raspado cada vez que vas para el médico, Marcano. Ah, bueno, hoy me dieron, mira, pero te voy a decir, acuérdame lo que voy a de panopérez, glóbulos blancos, bien, tuve una teleconferencia con el médico, después lo examiné. La función renal, normal, hígado graso, me dijo, ahí te regalaste un Gabriel Sobley, se llama él. Tienes hígado graso, estás como mi papá. Sí, entonces me dijo, eso es la obesidad, me da una rechera, entonces, ¿qué coño? Ah, pero te digo así, obesidad. Sí, esa es la obesidad. Hay muchos factores, pero generalmente es el sobrepeso, me da rechera. Azúcar, me dijo normal, tiroides normal, los triglicéridos y colesterol, me dijo, están altísimos, 257. Coño, Marcano, y eso que tú casi no comes. Y que casi no como, pero es que mi vida, desde que yo me hago exámenes, desde los 18, 19 años, tengo los triglicéridos y el colesterol. ¿Sufres de triglicéridos? Toda, toda la vida, es más, de hecho, el colesterol, me dijo, está bastante alto, el mínimo es 100, y está en 162, me dijo el colesterol, pero resulta que yo siempre he tenido el colesterol, sobre 250 dólares. O sea, siempre está, a mí me salió por primera vez alto, hace como seis meses, un poquito alto. Bueno, entonces nada, hay que cambiar la dieta, yo le digo, no sé qué, bueno, pero bueno, el cuento es que te está hablando de, de lo millonario, Carlos Blanco, mi contador, se lo recomiendo a quien esté, porque él vive en Las Vegas, en Nevada, pero tiene también oficina aquí, me mostró, el sábado que vino para la casa, nos tomamos un aperol, y la pasamos súper, me vino a traer los taxis en la casa, es decir, eso es más que, más que un trabajo, es amistad, ¿no? Me dice, tú estás en la media, según la última encuesta de la revista Forbes, de los millonarios del país. O sea, eres millonario, Marca, no haces tanta plata, que ya estás en la Forbes. porque tú sabes que dice, que quien gana a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, sobre los 45 mil dólares anuales, es millonario, entonces soy millonario. Coño, yo estoy bien lejos. Así que bueno, eso me contentó bastante. Tú sabes que 45 mil dólares, no es un gran sueldo aquí, generalmente, es un sueldo base, hay mucha gente que gana 20 mil, 17 mil, él me estaba haciendo un comentario, que también me, me causó impresión, y me... Lo que pasa es que 45 mil dólares al año, en Estados Unidos se va muy rápido. Cuando tú sacas y deduces, gato, 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 es como si estuviera ganando, es como si estuviera, déjame contestarle aquí el, Lino, te llamo en 5 minutos, en 15 minutos que estoy grabando un programa. Dale, gracias, muchísimas gracias. Este es el señor de los seguros, el que me está llamando, el del seguro de la... Están encima, ahí están las cuentas persiguiendo a Marca. Sí, por eso es que me gusta más trabajar de noche, porque entonces nadie te fastidia, nadie te molesta, pero bueno, mira, el cuento es que, sí, 45 mil dólares no te alcanzaría para pagar los caros, el seguro de la casa, el mortgage, si nada más el mortgage son 3 mil dólares. Entonces imagínate tú, no, no te da, ¿sabes? Aquí, entonces por eso es que uno gana un poquito más, pero entonces la gente en otro lugar del mundo puede imaginarse que no es millonario. No, no es millonario, aquí los gastos son mucho más elevados, muchísimo más elevados, ¿no? Un mercado son 500 dólares, todo cuesta, todo cuesta plata, pero bueno, nada, yo lo único antes de terminar y pasar a tu segmento, quería preguntarte, Neomar, lo siguiente, en Venezuela veo que está todo convulso, para no dejar de hablar un poquito esta paja que a mí me gusta, ¿no? Veo, veo que la salida de Capriles, veo que María Colina Machado, y veo, veo, veo que el panorama está como bastante gris, ¿no? Maduro a punto de conseguir el levantamiento de algunas sanciones por parte de Estados Unidos, aquí suena muchísimo, Bloomberg, agencias de noticias importantísimas, que yo estoy seguro que no van a ser sanciones, lo hemos hablado, que estén relacionadas con narcotráfico y lavado de nervios. Son sanciones a las empresas de petróleo, que le conviene, porque acuérdate que los países, y eso siempre lo hemos hablado, pero ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, en el tema de este, de lo que son supuestamente las elecciones, yo lo decía en estos días, Alejandro, hay gente que se molestó conmigo, hay gente que me mandó a salir de Caracas, pueden tener razón, porque yo nada más que puedo hablar por lo que yo veo, que es lo que básicamente veo en Caracas. Yo no veo un ánimo generalizado por tema de elecciones, y por el tema de las primarias tampoco, o sea, aquí hay gente que ha sobredimensionado lo que significa el tema de las primarias, y que creen que efectivamente hay gente que acá no duerme, o que no come, o que no, porque están pendientes de las primarias. Eso yo no lo veo tan así. Yo veo una motivación limitada con respecto a lo de las primarias, o sea, no veo que tanta gente esté pendiente de eso. Veo un ambiente de un país que es más o menos el mismo, donde la gente está prácticamente sobreviviendo todos los días. Unos se les nota más la supervivencia que a otros, en el sentido de que hay gente que gana, por supuesto, más que otra, y bueno, donde sí hay, hay que decirlo, donde hay una gran mayoría de personas que sigue subsistiendo con lo básico, pero donde hay también una parte importante de la población, no me he cansado de decirlo en este espacio, Alejandro, que pues tiene ingresos para sostener un nivel de vida, donde está resuelto prácticamente todo, y uno dice prácticamente todo, porque tú no puedes resolverlo todo en un país como Venezuela, donde hay mafias, donde está un régimen que no es democrático en el poder, donde hay una gran carestía de servicios públicos, donde pues por supuesto nadie está seguro, frente a la ley, porque existe la extorsión, existen los chantajes que pueden aparecerle a cualquiera, en cualquier momento de la vida, pero hay gente que tiene, desde el punto de vista de las necesidades materiales, que tiene esto más o menos cubierto, y no es la mayoría, la mayoría están comiéndose un cable, es la verdad, pero en ese sentido yo creo, Alejandro, que la buena parte de la población, por no decir la mayoría, aquí sí, de la población, no están en absoluto pendientes, de si Maduro va a ser, o no va a ser, desalojado del poder en el 2024, aun cuando, la mayoría de esas personas, quisiese que Maduro se fuese del poder, pero yo siento que hay un gran descreimiento, y que la gente está, más pendiente de lo suyo, que de si Maduro sale, o no sale el año que viene, porque además, creo que hay un grado de madurez, mayor, en la gente, donde la gente dice, mira, lamentablemente, aunque lo queramos, en muchas ocasiones, de nosotros no depende, que Maduro salga, o se quede en el poder, y menos con esto último, que tú acabas de mencionar, que estamos viendo, que es que incluso, hay poderes internacionales, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, que parecen incluso, estar normalizando la idea, de que Maduro se quede en el poder, pero que lo importante es, salvaguardar, las inversiones norteamericanas, en Venezuela, sobre todo las del campo energético, del campo petrolero, entonces, siendo así las cosas, yo siento que, no hay nada, que radicalmente, esté cambiando, en los últimos días, o en las últimas semanas, respecto a lo que hemos visto, previamente en Venezuela, eso así más o menos, lo veo Alejandro, es un parorama complicado, bueno, vamos a pasar a tu canal, y nosotros revisamos, otra parte, perdonen que haya, dado la perorata, y perdí el tiempo, a los que no les gusta, la habladera de paz, no, pero tuvo variadito, porque hablamos de todo, hablamos incluso, que te has convertido, un hombre de la lista Forbes, no, o sea, no está mal, el millonario de Miami, el millonario, imagínate tú, el millonario de Miami, está bien, pero Alejandro, voy a titular mi programa, mi instrumento, sobreviviré, bueno, así como estamos sobreviviendo, los venezolanos acá, también, o sea, eso es así, estamos sobreviviendo todos, sí, sí, porque la gente, se hace, mira, tú sabes una cosa, que yo he aprendido, mi amada, y por eso es que yo, primero, yo no me suelo comparar con nadie, yo trato de vivir mi vida, en mis anchas, y en las posibilidades, en la lucha que yo tengo, con mi familia, pero yo no, que si tú tienes, que si el otro tiene, porque eso hace, crea una infelicidad, y eso es insatisfacción, y eso es envidia, al final, y eso genera frustraciones, frustraciones, porque al final, es lo que tengo, que es mi lucha, son mis, y esa lucha, me mantiene vivo, sabes, esto de llamar ahorita, a Lino, que es el tipo de los seguros, y de hacerle frente, a tus 45 trabajos, de grabar para YouTube, o sea, eso es así, y yo cuando tú lo dices, yo lo siento así, porque así me pasa a mí también, sí, y al final, aunque por supuesto, tú tienes una responsabilidad, mucho mayor que la mía, porque tú estás pagando una casa, tal, no sé qué, aunque creo que ya tu casa la pagaste, creo que ya la pagaste, por Dios, ah, bueno, yo pensaba, yo te hacía tan millonario, que ya la habías pagado, pero además, tú tienes, tú tienes tres hijos, o sea, tú tienes una responsabilidad dura, ¿no? Dura, dura. Ojalá lo hubiera pagado, tengo tres años con ella, y me faltan todavía 30 años, esta casa es del banco todavía, en Estados Unidos, generalmente es así, las casas son, la casa es del banco, la casa es del banco, lo único que tengo de bendición, hasta ahora, es que nosotros la compramos, en 300 y pico mil dólares, y resulta que, con todas estas variaciones, esta casa ahora tiene un valor, de 600, 700 mil, se ha apreciado, hasta en el doble del valor, exacto, que en Estados Unidos, eso no suele ocurrir, porque aquí, bueno, lo que ha ocurrido, entonces, si yo la vendería, me quedaría con 250 mil dólares, pero voy a ver, que me voy a comprar yo, ni un rancho, ni un rancho frente a la playa, nada, no puede, porque todo está carísimo, en todas partes de Estados Unidos, entonces, no es momento, ni de vender, ni de comprar, pero bueno, sí, le doy gracias a Dios, que esto fue un milagro, tener la casa, amén, 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 vamos para tu segmento, nos vemos un ratito, gracias, chao.